Hola a todos, bienvenidos al videotutorial bases de la firma electrónica, la criptografía En este videotutorial vamos a ver los distintos conceptos que nos permiten construir una firma electrónica y veremos en qué se basa la firma electrónica y cuáles son los mecanismos fundamentales para su construcción Empezaremos dando una serie de definiciones básicas y la primera de ellas es en qué es criptografía Hablamos de criptografía como la técnica que consiste en convertir un determinado texto que diríamos que está en claro en otro que se llama criptograma o texto cifrado y cuyo contenido es igual al anterior pero que solo pueden entender las personas autorizadas, es decir, aquellas personas que saben cómo se ha cifrado este documento y cuál es la clave que se ha utilizado para cifrar este documento En este caso vamos a ver un ejemplo en qué consiste en cifrar un determinado texto. Aquí en la presentación podemos ver cómo hemos cifrado la palabra criptografía de una determinada forma y hemos obtenido un texto inteligible que si alguien de buena primera lo viera pues no sabría qué es lo que quiere decir F, U, L, S, W, etc. Básicamente el mecanismo que se ha utilizado para cifrar este texto denominado criptografía es un algoritmo bien conocido desde la antigüedad que es el conocido como el algoritmo del César que simplemente consiste en, para obtener el texto cifrado lo único que tenemos que hacer es sumar a cada una de las letras obtener las tres posiciones siguientes en el alfabeto por ejemplo, para la letra C, si le sumamos tres posiciones en el alfabeto pues obtenemos la letra F para la letra R, pues tres posiciones más adelante en el alfabeto obtenemos la letra U y así sucesivamente por cada una de las letras que forman parte de este texto como vemos este método es muy sencillo de conseguir el proceso de cifrado el proceso de descifrado es justo el procedimiento inverso en el que para obtener el texto original cogemos el texto cifrado y lo que haríamos sería coger y restar tres posiciones en el alfabeto de forma que para obtener a partir de la F cuál es el texto original pues restaríamos tres posiciones y obtendríamos que la letra es la C La siguiente definición que veremos es lo que se denomina cristo-sistema o sistema cristo-gráfico y vamos a ver los distintos elementos que lo componen de forma que un usuario denominado transmisor pueda utilizando este tipo de sistema enviar determinada información cifrada a un receptor entonces los elementos son vamos a tener un transmisor un receptor y un medio de transmisión por el cual se va a transmitir la información cifrada entonces el transmisor va a partir de un mensaje que va a querer enviar a un determinado receptor y el transmisor se va a encargar de cifrar ese mensaje mensaje que a través de un determinado canal lo va a enviar cifrado al receptor el receptor recibe el mensaje a través de un canal de comunicación y va a realizar el proceso inverso, el proceso de descifrado entonces los sistemas cristo-gráfico o cristo-sistema dependiendo del tipo de clave que utilicemos los podemos clasificar en dos tipos los sistemas denominados simétricos de clave secreta y los sistemas denominados asimétricos o de clave pública a continuación iremos viendo en qué consiste cada uno de ellos los sistemas de cristo-grafía simétrica se basan en la utilización de la misma clave para cifrar y descifrar esta clave tiene que ser previamente conocida tanto por el emisor como por el receptor es por este motivo por lo que se denomina a este tipo de sistemas cristo-grafía de clave secreta una misma clave que nosotros vamos a utilizar para cifrar y descifrar nuestras comunicaciones y la seguridad de este sistema reside en que hay que mantener esa clave que ambos extremos conocen en secreto de forma que el proceso de cifrado, tal y como podemos ver en esta transparencia consiste en, a partir de un determinado texto original pues vamos a aplicar una determinada función de cifrado utilizando la clave secreta y obtendremos un texto cifrado ese texto cifrado será el que enviemos al receptor y el receptor a partir de una función de descifrado y utilizando la misma clave que nosotros hemos utilizado para cifrar vamos a obtener el texto original Los principales usos de la cristo-grafía simétrica pues son el cifrado de la información a través de un canal inseguro y los algoritmos más utilizados para realizar este tipo de cifrado pues podemos ver en la transparencia distintos algoritmos como son DES, triple DES, IDEA, AES, etc. A día de hoy el principal algoritmo utilizado como estándar de facto podríamos decir que es el algoritmo denominado AES o Advanced Encryption Standard que es un algoritmo que ha definido la comunidad internacional mediante un concurso y que proporciona a día de hoy la suficiente seguridad para poder realizar procesos de cifrado de forma segura hay otros algoritmos por ejemplo que son muy conocidos como son DES que ya están en desuso y luego las longitudes típicas de las claves que nosotros vamos a utilizar para cifrar nuestras comunicaciones utilizando un algoritmo de estos tipos pues oscilan entre 80 bits y 256 bits lo que podría ser entre unos 10 o unos 20 caracteres aproximadamente los tamaños más habituales a día de hoy con AES la longitud de clave más utilizada es la de 128 bits el problema que presenta este tipo de criptografía es como dos personas se ponen de acuerdo en utilizar la misma clave lo que se conoce como el problema de distribución de claves yo soy una persona que me quiero comunicar con otra persona en la red ¿cómo le hago yo llegar esa clave de forma segura a través de un medio inseguro como puede ser la red? hay distintas posibilidades y una de ellas podría ser que yo le diera por teléfono esa clave o esa contraseña para que la persona cuando reciba mi mensaje lo pueda utilizar es un mecanismo alternativo a utilizar la red pero que no dejan de ser inseguros posteriormente veremos cómo se puede solucionar este problema por otro lado tenemos lo que se denominan sistemas de criptografía simétrica que son aquellos mecanismos o aquellos métodos que están basados en la utilización de dos tipos de claves distintas una clave que se va a utilizar para cifrar y otra para descifrar y se basa en la idea de que si nosotros utilizamos una determinada clave para cifrar para realizar el proceso de descifrado vamos a tener que utilizar la otra clave de esta forma en estos sistemas diremos que vamos a utilizar una clave privada que sólo la va a conocer el usuario que la posee y una clave pública que es la que nosotros transmitiremos a todas las personas que queremos que se quieran comunicar con nosotros de esta forma si estamos estableciendo una comunicación y alguien nos quiere enviar algo de forma cifrada el emisor utilizará la clave pública para cifrar y nosotros utilizaremos la clave privada para descifrar este sistema se basa en que hay una relación matemática de forma que es muy fácil realizar los procesos de descifrado a partir de la clave pública y es muy fácil, bueno, relativamente fácil y el problema consiste en que, dado una clave, es muy difícil computacionalmente calcular cuál es la clave privada entonces, para utilizar este tipo de sistemas pues inicialmente lo que vamos a hacer es generar aleatoriamente un par de claves, vamos a generar nuestra clave privada y a partir de esa clave privada vamos a derivar la clave pública y estas claves están relacionadas entre sí mediante la forma en la que las generamos cumpliendo las propiedades que acabamos de mencionar de que lo que se cifra con una, se descifra con la otra ¿Cuál es el proceso que utilizaríamos para realizar el cifrado? pues como decíamos, nosotros a partir de un texto original que vamos a querer mandar a un determinado receptor pues para ello vamos a tener que conocer su clave pública y vamos a utilizar una función de cifrado asimétrico para generar un texto cifrado ese texto cifrado, para poder descifrarlo pues vamos a utilizar una función de descifrado asimétrico como podemos ver en esta transparencia y vamos a utilizar la clave privada del usuario receptor de esta forma podemos obtener el texto original Entonces, la criptografía asimétrica su principal uso es para el intercambio de información secreta sobre un canal inseguro como podría ser internet Entonces, dependiendo de cómo utilicemos este tipo de criptografía vamos a obtener distintas propiedades por ejemplo, si nosotros queremos conseguir privacidad o integridad en nuestras comunicaciones vamos a utilizar el cifrado asimétrico Si lo que queremos conseguir es autenticación pues realizaremos la operación que se llama firma digital y si lo que nosotros queremos negociar una serie de claves o contraseñas que vamos a utilizar para comunicarnos entre dos usuarios en una sesión pues vamos a utilizar el intercambio de claves A día de hoy, los algoritmos más conocidos de criptografía asimétrica son el de Diffie-Hellman, de forma resumida DH que nos permite realizar el intercambio de claves el algoritmo RSA, que a día de hoy es el más utilizado que nos permite realizar tanto operaciones de cifrado como de firma digital el algoritmo DSA, que solo nos permite realizar firma digital y luego están distintos algoritmos basados en criptografía de curva helística que tienen las versiones similares de operaciones de Diffie-Hellman o de firma digital Las longitudes de clave que se utilizan en estos algoritmos pues varían entre 512 y 16384 bits pero los tamaños a día de hoy más utilizados son 1024 y 2048 bits donde el tamaño de 1024 cada vez se está utilizando menos En estos sistemas, tanto como en los de criptografía asimétrica pues cuanto mayor es la longitud de la clave pues mayor es la seguridad que se ofrece en el cifrado de la información que estamos transmitiendo lo que pasa que hace que el rendimiento a la hora de cifrar o el tiempo que vamos a tardar en cifrar nuestra información sea mucho menos A la hora de trabajar nosotros con este tipo de sistemas hemos dicho que tenemos que generar un par de claves ese par de claves lo podemos hacer en nuestro propio equipo donde ese par de claves va a ser almacenado y posteriormente usado o existe la posibilidad de que ese par de claves asimétricas sea generado en un sistema en el que nosotros confiemos y posteriormente nos remita a nosotros nuestras claves a día de hoy la forma habitual es que el usuario genere sus propias claves en su PC Entonces, cuando nosotros estamos utilizando criptografía asimétrica vamos a ver cuáles son las funciones y el tipo de clave que tenemos que utilizar para poder realizar una determinada operación ya que hemos dicho que la criptografía asimétrica nos va a permitir cifrar datos, firmar, etc. Entonces, si yo quiero coger y cifrar datos para un determinado receptor la clave que yo tengo que utilizar es su clave pública de forma que la idea es que como la clave que el usuario posee es su clave privada y solo la conoce es, si yo cifro algo con la clave pública y esta información solo se puede descifrar con la clave privada porque hemos dicho que todo lo que se cifra con una clave solo se puede descifrar con la clave contraria de forma que si ciframos con la pública hay que descifrar con la privada y viceversa, si ciframos con la privada hay que descifrar con la pública por tanto, si yo quiero que alguien reciba una información que yo quiero enviarle y que solo la reciba esa persona, pues tengo que utilizar la clave pública de forma que para descifrar lo que yo cifre solo se puede utilizar la clave privada de esa persona y si esa persona no revela su clave privada pues yo voy a estar seguro de que solo esa persona puede recibir esa información.